Me siento orgulloso, como te estoy queriendo, como nos adoramos, el mundo siente envidia. Que se muerdan las lenguas los que anden criticando, el amor de los dos durará toda la vida. Nadie se quiere de nuestra manera, porque te quiero y te quiero y te quiero y te quiero, pero con berraquera. Aunque berraco se ponga, a nadie le importa el modo que yo te quiera. No es que yo te quiera. Cuando sale al jardín, todos te están chequeando, de ver que conversamos, se rasca en la cabeza. Dejemos que digan lo que digan y que mucho te digan, berraquera de amarnos. El amor de los dos, si es puro de ademera. El amor de los dos, si es amor con berraquera. Tú me quieres, yo te quiero, mejor dicho nos queremos, pero nuestro amor, si es amor con berraquera.